Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal, estamos en el mapa de café y estoy junto a Caramelo Lo que pasa es que ha ido a echar un furullo muy grande, entonces no está disponible ahora mismo Incluso lo tendré que matar porque no creo que venga porque tiene 45 segundos para cagar No creo que cae en 45 segundos, de hecho, ¿quién caga en 45 segundos? Bueno, yo suelo cagar en 45 segundos Tipo, hay alguna cagada rápida que a lo mejor te cago en 45 segundos Uy, 10 segundos, Pablo Sí, perfecto, me encanta, Melo, pues yo ya he empezado, así que esto es una locura Vale, pues, vamos allá, está arriba, ¿eh? ¿Cómo va a sentar la cagada? Vino, que ha sido cagada rápida Rápida, esto es, como dirían aquí, a todo gas, vaya Sí, sí, impresionante, la verdad Furious 3, Toledo ha salido por la ventana y mata un tanque de cabeza Ojo, vale, Melo, me hago cacota, está la de la arriba Es que no sé qué hacemos, es que no sé qué hacemos, bueno, Pablo, es que no sé qué hacemos haciendo esto con un Madrid y un Capilado ¿Seguno? Sí, bueno, bueno, no tiene sentido ninguno No hay contra tuya, no tiene sentido ninguno No hay contra tuya, no tiene sentido ninguno Entonces, es cagada rápida, tú, joder Sí, sí, gente, bueno, no habréis tenido dentro y tal Mira, Pablo, como, toma, como hacer Rápido Invertido, ¿qué más? Impresionante, eh Joder, macho Bueno, vamos para allá, tú, vale, escúchame, hay que entrar al piano rápido, va, va, va Aquí la cosa es rápido, con energía y con alegría Vale, droneo, los dos droneamos, perfecto No está ni reforzado, eh No está ni reforzado, pues tiramos de una Vale, hay dos paus en piano, eh Dos paus, mira, vamos con una cosa Vamos a ver cómo está el caraboye, tiramos por caraboye, tiene un pro, ¿vale? Vamos a hacer cosas ¡Oh, endure, endure, endure! Olvida, hay dos, hay dos Vale, los dos están en cabeza, ¿podrías abrirlo un poquito más? Está detrás, ahí, está detrás del mueble, bro, otro poteo, ¿tengo dron? No, tengo dron Vale, Pablo, vamos con el blasphemy, vamos a entrar a todos Vale, lo dejas en yours, vale, escúchame, hay dos personas en piano Y los otros no sé dónde están Vale Vale, ¿eso es un pie? No, eso no es un pie Vale, si viene, puertita y para adentro Vale, hay uno en freezer Vale, estoy esperando a que el silva se mata a uno Muerto, muerto, muerto Vale No se ha escuchado el salto ni nada, eh Tío, estoy esperando a que este meta presión ¿Y el sedax? No tenemos el sedax, Pablo, madre Mira, mete el sedax, ¿pero cómo no te mato? ¡Por Dios! No tenemos el sedax, ¿estás jodido? Lo sabes, ¿eh? Nah, bueno, me ha matado el sedax otra vez Bueno Ay, Blas de punto se ha ido ¡Qué puta vendida me ha hecho el perro! ¡No! ¡Qué puta fuck! Vaya, vaya, vaya Blas me ha tocado también, tícote A ver si Blas me lleva a uno Exactamente nadie Bueno, perfecto Faltan 10 segundos Al 12 Venir Cinco segundos Venir Venir conmigo ¡Oh! Bueno, digamos que No ha sido bueno irse al baño ¿Cómo era el meme este? Venir a por mí Ah, es verdad Pero con la cara de esta paga Esa Todas las corrientes al Blackbird Digo, necesitaba que el Blackbird se llevara a una persona, gente Así me meto yo y a tope De hecho, he dicho No mata a nadie Tiro un humo y para adentro Mero, voy a jugar con el arma esta semiautomática ¿Sabes que soy jugador profesional de armas semiautomáticas? A mí me gusta mucho, en verdad Sí, vamos a verlo Fuera bromas, la verdad que me gusta bastante Bueno, primera ronda Lo que tú has dicho Complicada, ¿no? Al final Complicada, complicada Nada, tenemos un Blackbird que literalmente se pone O sea, ¿cómo es de retorcir a la mente humana? ¿Vale? Bueno, que tampoco sé que le ves el chaval, ¿eh? ¿Cómo cojones vas a repelear A una persona Cuando literalmente en la animación de repelear Estás muerto? Minuto 3 de vídeo y carapelo y ya está Es que, te digo La estupidez humana es de locos, ¿eh? No, no, no Y repelea Pelea para irse abajo Y lamentarse en el afro y la mata Digo, es decir, tiene 3 luces el chaval Va, esto se tiene que ganármelo Estamos muy motivados ahora mismo, ¿vale? Vale, están abajo en cocina Vamos a dejar de trolear y tal Vamos a jugarles en plan Bien Eres un maverick Entramos por pastelería Yo tengo fuego, tengo humos Y si entramos por freezer Entramos por pastelería, ¿no? Perfecto ¿No lo ves claro? Perfecto No, la verdad que no Pues cambia el respawn Me encanta Y le damos caña Va Son 5 5 vs 5, ¿eh? Perfecto Pues vuelta, vaya Que encima fueran iguales que nosotros Hostia Vale Vale, estoy aquí Vale Ventanas cerradas Más que cerradas Vale ¿Podéis poner una Claymore en la ventana esa De esto? No, pero No Perfecto Tenemos a Elation en parcelería Elation escopeta, ¿eh? De hecho Para ese tío no lo bajamos rápido Vale Sí, sí, sí Por eso digo Por eso digo Vale, tienes Ah, pistola tú Ah, pistolita Vale Entra ya a tope Blitz, come on Go Da igual que yo El puto Blitz este de mierda Es que no quiero tirar Es un puto flago, gente Pero afuera Está allí O sea, ha ido Muerto Menos más Que no hay que tirar un fuego Para ese Tiene un blitz ¿Sabes? Manera de Ya se han comido este Aguantamos, ¿eh? ¿Uno injured? Vale, aguanto aquí al compi Tiro granada Tiro otro ¡No! Y me mata Vale, va Me lo confío Fogones Fogones No sé Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Van? 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 Bueno, bueno Me ha sacado una puta mierda Digo No, no te está No, no te está 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 Pero tío Por favor Que no sea el mismo de antes Me ha enfadado mucho Joder, macho ¿Cómo se le puede ir un arma Que directamente no se va? Lo siento Ya estoy en modo rangel Porque he visto cosas Que no deberían O sea, mis hijos han visto Cosas que no creeríais Y mira que he dicho Confío, confío Digo, me cago en tu Dios mío Ay, Dios mío Ay, 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 ay Gente, pues así toda la mañana Dios mío ¿Qué has dicho? Me has dicho Así toda la mañana, gente Y todo por la maldita mierda Nah, esto es lo de menos Bueno Yo voy a seguir jugando con Maverick Bro, me gusta mucho el arma semiautomática de Maverick No tiene sentido Tío, es que vamos a ver Le tiran unos fogos perfectos Para que no le pusen Digo, tío Solo tienes que cubrir un lateral O sea, un sitio que hay detrás mía Justo me iba a ir para atrás, Melo Y el Bleach se muere Se mueve Se mueve, digo Se mueve Lo más mínimo Y la Frost me dispara Disparándole al Bleach Y me mata, tío Mira, Manzanac Eso me ha jugado los dos juntos Sí ¿Cuántas veces va a cambiar Este personaje, tío? Es que vaya puto No tiene sentido, tío Ay, Dios mío Madre de Dios No se aclara, eh No se aclara Yo creo que está probando Todos los personajes En plan, a ver con cuál inteo menos Vale, va Que esto se remonta, tío Confiamos Literalmente Son muy buenos Vale Vale, el Lesion ese Nos lo bajamos rápido Depende Vamos a hacer una cosa Están en mi biblioteca En tuyo, ¿no? En la escura etc Te lo digo ahora mismo Si Pepi no Te lo da bien Ahora mismo está Pepi no está en el estado Bueno, vale Vale, sí Está en mi Biblio Biblio y chimenea ¿Qué querés hacer? Vale, espérate Biblio y chimenea O Bueno, sí Biblio y chimenea O chimenea Y... La de trenes, ¿no? Y trenes No tengo ni idea Hasta ahí Vamos a ir juntos Vamos a ir por la ventana De trenes Perdón Vale Espada un pick, amigo Perfecto Vale Vale Ventana chimenea De trenes Y para dentro Sí, sí, sí Es que tenemos Muy buena compo, gente O sea, me parece muy Esto porque me parece muy de locos Pues estamos perdiendo Partidas que no deberíamos Porque En fin No deberíamos Vale Vale, abro la ventana Y yo droneo ya De una Ojo porque se pueden tirar No sé si Tía y Claymore Se la podéis colocar Vale Tengo a una amiga ahí Que... Vale ¿Podéis tirar algo Para quitarla el uno? No Vale, pues tiro yo Una granada De momento yo no la quitaría Joder Pones a Pablo La verdad Me rompe No, no la mía Menos más Vale, cúreme, eh Espérate Ah, no tengo otro La puta Ahí va Y no ha roto Jaron, no ha roto esto No perderás nada Tenemos un tío arriba ¿Vale? Ha roto... No puedes tirar algo Un drone No tengo más Vale Hay un pavo arriba A ver No, no, era el nuestro Vale, están pidiendo pixel Desde allí, ¿vale? Vale, han abierto la nuestra derecha Vamos a entrar por aquí Este también estará igual Mira que me tiran justo un C4 Abreme esa de tu izquierda De rojas Ojo porque hay mucha gente Ojo Vale, aquí ni nada ¿Han rotado pieles menos a trampa? Sí, han rotado a trampa Vale, Melo Voy por abajo O tengo defuser Vale Rojo nada Tengo que ir tú y yo Juntos, ¿eh? Como si éramos tú y yo Voy roja Vale, avísame por roja Vale, no he muerto roja Bueno, bueno, bueno Subo Ustedes son pavo arriba, ¿vale? Lo voy a tirar, piña Vale, ¿qué tienes? ¿Uno conmigo aquí? ¿Una flotting? Agresivo a tu derecha Oh, le he pegado uno de vida Para verte Uno de vida Ah, que pensaba que me había matado O sea, se... Te has puesto justo Tú detrás mía, ¿verdad? Bueno Eh, sí Justo cuando tal Le he dado tú No me pensaba que iba a estar Jugando tan agresivo Estaba muy cerca ya No me ha dado tiempo para irme No No he jugado necesariamente Ahí conmigo Estaba yo picando despacito Haciendo fastpick Tal y cual De hecho, yo me he salvado Porque he hecho ese fastpick Y el tío empezó a disparar Y te ha pegado a ti Sí, 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 sí La verdad que sí Vale Vale, vamos a jugar esto bien No puede ser un 0-3 aquí Por toda la cara, tío No, esto no puede ser, ¿eh? La verdad que... Me gusta el vídeo Me gusta la partida No, no, no Está de puta madre Porque estamos jugando dos para cinco Sí Y está de puta madre No, literalmente O sea, no es coña No es joke Mirad esto Que no tienen bajas No tienen ayudas Y literalmente no han hecho nada El que más tiene son 200 puntos Que literalmente son Poner dos refuerzos Tío, qué hitter es Es cierto, o sea, no me jodas Es que aprovecho la mínima Para tirar mierda Es que estoy muy cansado Llevamos toda la mañana Sí, toda la mañana Donde el equipo Realmente no hace nada Y ya lo del bleach Me ha tocado los huevos Lo siento mucho A mí cuando me tocan los huevos No, no olvido Yo soy una persona Que como tenga adelante Te recuerdo para siempre Bueno Abro yo Vale Escucha, yo me voy a quedar En formador Y si no me van a pasar Tipo, literalmente Tengo la meaferia De escopetar el juego Yo me voy a quedar aquí en punto Porque ya hemos hecho Alguna que otra partida Jugando los dos en piano Y comer a la gente de punto Sí, sí La verdad que sí Abro la notación en baño ¿Quieres jugarte en baño? No No No, pues fiel Vale Voy a quedar yo En la zona de coca Vale Aunque Voy a poner aquí un mute Bro Perfecto va Esto se remonta 100% Por supuesto Ah, no está ni reforzada piano Bro Ah, pues Tienes No o no Sí, yo diría que sí Sí, tengo Vale Madre de Dios Madre de Dios Santa Virgen Madre de Dios A ver si me da tiempo Buena Pues ahí Vámonos Esto es de fecha Esto es de fecha Es en el monte Hazte caso Y ya te pones contento Que estás En esta partida Un poquito Sí, tampoco Sí, sí, sí Pareci embarazado Vale Vale Tienes tres pavos en punto Yo estoy aquí en fumadores Estamos bien Estamos chill Vale Bueno, bueno Ya he hecho ese antes de más ¿No? Sí ¿Qué haces? Vale Toda la gente en New Hatch Eh, uno que ha bajado conmigo, eh Uno que ha bajado conmigo Hacen a pilares, ¿vale? Sí Me va a tirar una nomás Para que no salten tuyo Me lo quita, perdón 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 Hombre, lo deja yo, Inger Tío, vale A tu Inger Sí, sí, sí Dice, tiene frigida Y asignato confirmado Me ha dado Sí Recargando Vale, se la mienta Vale, tío Muchísimas de mirando Diría que... Bueno, no Ya he hecho la siguiente temporada No va a pasar más Es verdad Qué peorlo, tío Lo había dejado Tengo una aquí en pilares, eh Baiteo si querés Venga Vale, sí, uno en pilares Perfecto Tengo pilares Tírate, 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 perro Vaya mierda No quiero dropear esta partida, bro Que son muy malos los de nuestro equipo Ahoquehater, madre mía Lo que ha tardado es echarle mierda al equipo Mira, mira, mira Mira, atento, atento foto Esto, like, suscripción Y literalmente... ¡POR UNA! Vale, pero todos confirmamos Que para nosotros toca acá, ¿vale? ¡BOOM! ¡Dios! Con lo bonito que hubiera quedado ahí en la cámara Viendo cómo se tiraba Pegando un escop... No, que no ha querido dropear, de verdad Éramos tres para uno Tenía pocas balas en la escopeta Si le fallaba, que le iba a fallar Porque llevo tiempo y se jugara de R6 Somos malísimos Bro, es lo que hay Empieza para esa última Vale No, 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 no Escúchame, pille una mira Y no nos saquen ni Dios de aquí, tú Mira, de hecho, mira Vas a jugar tú en pastelería adentro Y yo fuera Yo te voy a jugar en prep Me encanta Bueno, voy a pillar mejor un Guamai Porque estoy viendo que me van a entrenar No, sí, claro, Guamai Y dagger, todo eso Tus cositas, tal Está bien, ¿no? Está fenomenal, la verdad Vale, gente Apuestas Desde ya en los comentarios Decís si esto se va a ganar o perder Gracias a el instruirme ayuda Yo creo que lo ganamos Tipo, de verdad Me siento muy confiado ahora mismo Vale, ¿cuál vas a hacer? Dereza y izquierda Porque esto van a hacer aquí No, no, espera, espera Espera, espera Por eso, por eso Que aquí No me fío Me he puesto en un portero de discoteca Vale, aquí Perfecto No, 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 no No No, no, no Lo mato, eh, palo Lo mato Dame, dame Dame la orden y lo mato, eh Vale, perfecto Ok Vale, vale Vale, perfecto Perfecto Es que, de verdad Que miedo, tío Que miedo el gollo, tío Vale Incluso me lo Bueno, a ver Si a ti te hace ilusión Jugar en pastelería Juega en pastelería Pero tienes una mira Bien hermosa detrás tuyo Vale No, esta mira me refiero Ah, aquella Pero sería la mejor esta, eh Para que te tiras aquí los guamayas No, vale Ah, entonces, ¿qué quieres? ¿Jugar tú aquí? Vale, si juegas tú aquí Sí, sí Pome un cacharro Sabes que Sabes que Te van a tirar una granada Y estás muerto Claro Pero para eso tiro los guamayas Si no me rompes No puedo tirar los guamayas Ah, eso, ¿no? Un pequeño boquete Sí, sí, sí Acepta La verdad que te van a reventar Un poquito el culete No te voy a meter, ¿eh? Fíjate un pico de guarra Se me ha llegado Ya podemos Vale, está peseando por atrás Creo, la mano Ah, pero aguanta No te vas nervioso Vale, sí Definitivamente creo que está peseando Por atrás Quédate, hostia Ojo La pistola La han pipeado Hay que ir, pues ya Hostia, le he dejado uno Mi vida Tenemos que ir a izquierda Me aquí, ¿vale? Vale, vete tú para ese video para la gente de punto Bueno No, no ¿Vale un nature? Bueno ¡Mierda en la boca, Pablo! ¡No! ¡Hala! No más gente de aquí, campadlo Me he dejado chica más feo ¡Hala! ¡Hala! Ah, bueno Perfecto A ver la cuenta, ¿no, gente? O sea, el equipo es maledioso Luego de chique Que bueno Que hasta la música Me te la mierda Es que, a ver Me explico Pablo ya no está hablando ¿Sabes? Me explico ¿Cómo te pueden pipiar la pistola, tío? O sea, ¿cómo te pueden matar la pistola? Me han matado Con un fuse Si, ponda que a mí A mí no va a servir la kill Que a mí no va a ser la hostia Que va a pegar con el fuse